Este video está libre de spoilers, así que lo pueden ver con tranquilidad. Yo soy Diana Su y a continuación les presento los estrenos de la semana en cine y en streaming. Llegó el día. Ese día que veíamos tan lejano después de que hace un año Thanos hizo esto en Avengers Infinity War. Esta semana estrena Avengers Endgame y qué gran desenlace. Como lo dije anteriormente en mis redes sociales, estoy sumamente agradecida y conmovida con la manera en que han desarrollado este universo cinematográfico desde 2008. Y con eso les digo todo. La película está llena de diálogos y momentos épicos. Referencias a los cómics, homenajes a todas las películas de Marvel Studios y a los superhéroes que nos han inspirado, entretenido y enamorado. Qué lindo es poder vivir, disfrutar y enloquecer con todo esto. Me gustaría que más adelante podamos hablar de todos los detalles, porque tengo mucho que decir, pero no puedo. Por lo pronto, espero sus reacciones sin spoilers, por favor. Por si se lo preguntaban, para mí no es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel, pero sin dudas es una experiencia que te sacude emocionalmente y te deja una huella. Hay solo un estreno más en cines, porque obviamente todas las salas van a estar ocupadas por Avengers Endgame. Y es un caballero y su revólver. Después de 60 años de trayectoria, esta es la última película que protagoniza Robert Redford antes de su retiro de la actuación. Por lo menos supuestamente. La cinta de drama, crimen y tintes de humor es dirigida por David Lowery, quien hizo una historia de fantasmas y mi amigo el dragón. Y se basa en la historia real del delincuente Forrest Tucker, que era un sujeto muy amable. Se las recomiendo, es una película que celebra el carisma de una figura legendaria de Hollywood, que es Robert Redford. Y se disfruta mucho el gozo que vive su personaje. ¿Qué llega a Netflix esta semana? La verdad es que esta vez no hay nada que realmente me emocione, pero les comparto los títulos nuevos que podrán ver. La segunda temporada de la serie turca The Protector. La tercera temporada de Blind Spot. La segunda temporada de la serie animada Shira y las princesas del poder. Y Street Food. Esta última es la que más me llama la atención. Y es una serie documental de los creadores de Chef's Table. Y explora la rica cultura de la comida callejera en todo el mundo. Mmm, yummy. Ahora es nuestro tiempo celebrarlo y compartirlo con el resto del mundo. Por último, este domingo a las 8 de la noche en HBO, se emite el tercer episodio de la temporada final de Game of Thrones. Y no saben qué nerviosa y ansiosa estoy. El Night King guió a su ejército hasta Winterfell para la batalla. Y tengo miedo de perder a muchos personajes. Los creadores de Game of Thrones ya habían adelantado que la batalla de Winterfell será excepcional. Y según Entertainment Weekly, contendrá la secuencia de batalla más larga de la historia en el cine y en la televisión. Además, el director de este episodio, Miguel Zapochnik, que también dirigió la batalla de los bastardos, afirmó que esta batalla que vamos a ver va a ser más grande y más épica que la batalla en el abismo de Helm de El Señor de los Anillos. Yo solo espero que me vuele la cabeza. Muchísimas gracias como siempre por ver este video. Yo soy Diana Su y nos vemos el próximo viernes con más estrenos. Bye.